Mi nombre es Edmarie, soy dueña de un Toyota Corolla del 93 y una Toyota IM del 2017. Soy de Laja, tengo historia con los dos pero el más que como que tengo un poquito más de lleno es con la IM, llevo más tiempo con ella y ha pasado un montón de cosas con ella y me ha dolido prácticamente lo que me ha sucedido con ella porque sí he llorado por un auto si se preguntaron quién no ha llorado por un auto pues esta que está aquí ha llorado por los autos lloré como nena chiquita como si le estuvieran quitando un dulce a un bebé y tengo una historia muy larga con ella, sin embargo pues con el Corolla apenas llevo como 6 meses con él y pues no tengo tanta historia con él pero le he cogido un gran cariño en poco tiempo pues lo he logrado tener como quiero y para ser chica pues a algunos les está como que muy raro les impacta, whatever. pues como empezó todo este tema de envolverme en la fiebre pues todo empezó por papi papi pues siempre desde chiquita él me estuvo contando todas sus historias con su coqui que él tenía pues un coqui azul que él me siempre me ha dicho desde que yo tengo un sí razón de memoria él siempre me ha dicho que solamente debajo del copier le cabía una peseta y literalmente desde pues que él me empezó a contar eso pues como que a mí me empezaron a empezar a llamar la atención y me recuerdo que una vez papi tenía un Toyota Corolla tipo S 2001 y nosotros veníamos bajando de Mayagüez si no me equivoco era de la final de Marocesto Superes Nacional cuando Mayagüez quedó campeón y nosotros veníamos bajando y me recuerdo que un otro carro a papi se lo paró a un lado y como que pues le hice como el amaje de regatear y toda esa cuestión y pues como todo para el fin él aceptó porque pues obviamente a él le gusta todo eso pero como todo para el fin él me dijo María esto no se hace, lo que yo voy a hacer no se hace y ya, o sea así y yo pues nada como que me empecé a reír y me eché para atrás y pues papi puse a correr y desde que pasó todo ese momento pues como que a mí como que me llamó la atención y también de que él siempre pues que yo me montaba con él él siempre en los carros me decía cuando yo te diga pues vas a tirar tal cambio porque él siempre cada vez que yo me montaba con él él siempre desde segunda él me decía tira tercera, tira cuarta o tira quinta, siempre y luego de todo eso pues también me empecé a llamar la atención por un nova Chevy Hatchback que es de nosotros, es de la familia pero principalmente de mi abuelo y pues ese nova Lajas quien no lo conoce sabe que tiene historia porque ese nova te digo que tiene historia desde chillando como es en la carretera hasta chillando como es en la acera pues luego de que papi pues por circunstancias personales tuvo que salir del Toyota Corolla S 2001 pues él se compró un Toyota Corolla XRS 2009 azul ese carro yo digo que desde que viví ese carro azul fue que a mí literalmente me empezaron a llamar la atención todos los carros azules y el carro también era estándar y pues si yo no lo hubiera cogido tanto de mola guiar el estándar porque todas las veces que lo intenté de arrancar siempre se me apagaba el carro y desde que a mí se me empezó a apagar el carro pues como que me eché para atrás y no quise seguirla intentando pero que pasa que a pasar del tiempo pues en casa hay una marda y esa marda pues se tuvo que hacer estándar y yo a lo cubón tuve que literalmente aprender a guiarla y la guiaba, se me apagaba en los cruces, en la misma entrada de casa en la... en todos lados prácticamente se me apagaba y a mí como que me daba cosas pero me recuerdo como un día que yo le dije a papi pues que me iba a ir a la marda y me fui a la guagua y arranqué su hora guiando por ahí la guagua hasta que aprendí a guiando estándar y aunque no pensé de que me iba a estar tan en lleno pero como que me entré muy en lleno porque recogí mucho el gustito y tanto el amor por los carros que pues tiene sus pros y tiene sus contras sus pros pues que literalmente hay un montón de gente por los carros que me preguntan ah que si tu carro es esto, tu carro es lo otro, que año es, estándar, automático jugaré por todas las preguntas, me han hecho me han dicho si lo voy a hacer budget, si lo voy a hacer estático y yo como que esas preguntas como que me las reservo ¿Cómo es el Fiebru en Puerto Rico? Pues el Fiebru en Puerto Rico es muy poco de las mujeres que tuve así con un vehículo montado ya que pues la mayoría de los hombres piensan que solamente ellos son los que pueden tener los carros así y cada vez que alguna mujer llega a algún meet y la ven con el tipo de carro que tiene pues los hombres como que se quedan como que muy impresionados y a mí en personal me ha pasado mucho porque a cualquier sitio que yo vaya todo el mundo se me queda mirando, se me queda mirando el carro y me empiezan a hacer un montón de preguntas del carro que si, de que año es, que si por que lo tengo así un montón de preguntas y en Puerto Rico es muy poco común ver mujeres con los carros así pues esta llame llegó a mi vida por decirlo así cuando pues de reglador de graduación mis papás me querían un... para ayudarme a comprar mi primer carro y pues nosotros nos fuimos al dealer y yo desde primera instancia siempre he querido una Tacoma siempre, nunca me ha fallado yo tengo un crush con la Tacoma y pues pasaron una que otra cosa que la Tacoma pues no pudo venir con nosotros y pues la opción que nos dieron fue una Toyota Yami y desde que yo vi esta guagua pues como que sí me llamó la atención pero a la misma vez no y los colores que quedaban eran muy pocos y estaba... yo personalmente estaba entre la negra y entre el azul Papi desde que vio el azul le gustó el azul y yo desde que vi la negra pues yo quería una negra pero el azul como que se tenía algo como que llamaba la atención y pues cogimos la azul y nos fuimos con ella, pues le di la azul y luego de que ella llegó a casa pues yo rápido abrí con Papi que le quería hacer uno que otro cambio se le empezaron a hacer los cambios poco a poco y si no me equivoco como la segunda semana o tercera semana más o menos de que yo ya estuviera en casa pues se le empezaron a cambiar todas las locetas adentro y durante ese transcurso que se le fueron cambiando todas las locetas adentro pues pasó un pequeño percance porque de momento la guagua pues no me quería fusionar con el vipers no me cogía con el seguro y para abrir la puerta pues solamente tenía que hacer por llave no podía hacer el pez como todos saben pues por vipers y todo eso y eso fue como un trauma, un pequeño dolor de cabeza porque nosotros subimos con ella al dealer y con el dealer nos daban con el problema y ellos pretendían que nosotros dejaramos la guagua como una semana porque había que desarmar de todo el touch para hallar con el problema y yo pues no quería y se hicieron una que otra cosa en casa hasta que por fin se logró llegar con el problema y nos dimos cuenta que solamente era un posible que había volado pero se logró encontrar con lo que era luego de eso pues yo comenzando mi segundo semestre en la universidad paso un pequeño mal rato con ella porque yo la tenía estacionada pues obviamente en el parking de la universidad en una esquina porque yo siempre a ella que todas las veces que me la llevaba para todos lados la estacionaba siempre 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 en una esquina porque pues la estacionaba pegada a la línea como para si la gente iba a abrir las puertas pues tuviera bastante espacio y que no tuviera problemas de que la puerta era fuera de la mía y pues en ese momento me recuerdo que fue un miércoles porque yo estaba en un laboratorio me llama mi mejor amigo y me pregunta por la guagua y yo pues le digo, ¿qué está? y él me dice, loca pues yo creo que a tu guagua le dieron un cantazo por al lado y yo como que, no, no, está fastidiando conmigo le dije, no chicas, sí, tu guagua está en tal sitio, ¿verdad? le dije, pues sí, ese lugar te dije yo y él me dijo, pues baja y ve a chequear la guagua y yo como que me fui dejé todas las cosas en el laboratorio y bajé cuando yo bajo, que voy a ver la guagua efectivamente, pues todo estaba guayada de blanco y a mí me dio de todo yo tenía unos audífonos yo los cogí, yo los castríe contra el piso y ahí mi mejor amigo me dijo que cuando él viro que venía para donde mí que yo que yo castríe los audífonos pues ahí se dio cuenta de que sí, era la guagua mía y yo la lloré por eso fue que al principio comenté de que si no habían visto a nadie llorando por un auto pues yo lloré por ella lloré de rabia, de todo lloré por ella porque yo a todos los sitios que la llevaba siempre la estaba cuidando trataba de no sacarla de casa por cuidarla y pues en la universidad pues pasó ese pequeño mal rato y pues gracias a Dios no pasó nada con el foco todo fue en el pum para el lado y pues en ese mismo día que yo cuando ya yo me estaba calmando el cual ya que va a coger el caso me recuerdo que dice que eso no es motivo para que tú estés llorando como por el auto y a mí como que me subió más y empecé otra vez a llorar mi mejor amigo pues como que rápido dijo que está bien que podrá hacer algo material pero tras a mí ir para literalmente llorarla y sentirme como me sentí con ella pues porque era mía y le había cogido tanto y tanto cariño que yo soy literalmente celosa con ella al igual que con el corolla y como que me chocó bastante en cuestión de modificaciones es muy poco lo que yo le he hecho muchos saben que ella originalmente no trae los forlights nosotros le montamos los forlights acá le cambiamos los aros originales pues le pusimos unos Jamesy 17 por 8.5 5.114 le pusimos las señales de los retrovisores nuevas le pusimos los Benviser le hice unos covers tiene unos covers en cuero y este próximamente estoy por hacerle unos cambios pero el último cambio que le hice a ella fue la salida que normalmente pues ella la trae de metal pero se la cambié a JTM por decirlo así tiene un color diferente y combina con la hueva porque es azul y próximamente estoy con hacerle otro nuevo cambio pero vamos a ver que le pasa el corolla llegó nuestra vida pues porque yo tenía anterior al corolla tenía un mal da proteína bebé bebé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues en cuestión de modificaciones pues se le cambió todos los focos de atrás, se le dieron los spoilers, las spoilers, se le puso todo el body kit completo, frotil, laterales, real lead, se le hicieron los focos costumes, tienen marchas, los aros son 15x8, son 4x100 y son combat, este, ahora mismo en cuestión de carrocería como tal ya él está completo, ahora próximamente voy para adentro pero uno que otro detalle tal vez sí que tal vez no, pensándolo poco a poco para asegurarme de que pues todo esté como tengo pensado, otra de las modificaciones que se le hizo al carro fue que se le cambió todo el aparello al frente, se le añadió el TRD y se le pusieron los Ben Bison, más adelante van a volver a ver nuevos cambios en el carro, acuerdes de darle like, darle share, suscríbase a nuestro canal que por este canal es que van a ver todo el tipo de modificaciones que van a tener mi auto y pues nada, muchas gracias por vernos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!